Sí, sí, soplan aires de cambio, pero no por las elecciones, sino porque antes de convocarse las elecciones, la SGAE ha entrado en un proceso que ya dura casi cuatro años, de cambios muy profundos, porque son cambios de arquitectura de sistemas, cambio de modelo de organización. Las elecciones lo que hacen es, generan el cambio político, por decirlo así, pero no el cambio organizativo, todo lo contrario. En el decálogo de buenas prácticas que en su momento propusimos, el objetivo de las SGAE es no emprender acciones, salvo que lo que haya es un fraude a la propiedad intelectual de forma reiterada. En cuanto a perseguir, nosotros ni hemos perseguido ni perseguimos. Si alguien lo que hace es, supongo que a Europa Press le pasa lo mismo, si alguien sale en los medios a decir que Europa Press es una entidad no transparente, que tergiversa la verdad y demás, pues Europa Press tendrá que actuar. O Europa Press, no, pues eso es lo mismo. Toda entidad tiene la obligación y en cierto modo el derecho a defender su buena imagen. ¿Ustedes quieren aprovechar estos comicios para mejorar la imagen de las grandes? No, 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 no. Porque repito que son dos cosas distintas. Es decir, los comicios no son comicios porque en este caso estamos hablando de un proceso estatutario que son unas elecciones en el seno de los autores. Bueno, en el seno de los autores cada cuatro años hay una propuesta de cambios, pero muchos de los que salen siguen o como el máximo que se puede estar son dos mandatos, pues forzosamente cada ocho años tiene que renovarse la Junta Directiva. Gracias. Gracias.